Continuamos en esta semana con el abogado constitucionalista Gabriel Álvarez para analizar cuáles son las implicaciones que tiene para el país la decisión del presidente Ortega de mantener al magistrado Roberto Rivas en la presidencia del Consejo Supremo Electoral después de que el magistrado Rivas fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por actos de corrupción y violación a los derechos humanos a través de la ley Global Magnitsky Roberto Rivas sigue siendo presidente de ese consejo aunque ahora despojado de sus funciones Buenas noches Gabriel Buenas noches Carlos Esta reforma a la ley electoral que le quitó todas las facultades al presidente del consejo para trasladárselas al vicepresidente Lumberto Campbell tiene alguna fundamentación jurídica En absoluto, es una ley claramente inconstitucional porque se aprobó violentando los procedimientos que la constitución establece para aprobar o reformar las leyes constitucionales Ni aun en el caso de las leyes ordinarias se puede aprobar mediante el procedimiento de urgencia con menos de 48 horas de anticipación En el caso de las leyes constitucionales estaban obligados a pasarlo a una comisión especial en un plazo de 60 días como se establece para el caso de la reforma parcial de constitución Es decir que salvo el requisito de las dos legislaturas que dice taxativamente el texto supremo la reforma a la ley constitucional debió haberse hecho con el procedimiento que estoy tratando de escribir muy brevemente El alegato formal es que esto se hizo para agilizar el funcionamiento del poder electoral Es decir, lo que están diciendo es ahora vamos a tener un presidente sin funciones para que el poder electoral funcione de manera más ágil Sí, mira, esta ley en realidad es, además de inconstitucional es una estupidez política y un monumento al cinismo Yo creo que su exposición de motivos ayuda a hacer un análisis de esta ley La exposición de motivos dice que dada la necesidad de agilizar los procesos integrados de empadronamiento, cedulación y registro es bueno pasarle las atribuciones que antes tenía el presidente al vicepresidente del Consejo Supremo Electoral Esto es una falacia, en primer lugar porque ya la ley electoral le atribuye al vicepresidente la posibilidad de auxiliar al presidente del mismo órgano y así lo han venido haciendo Por lo tanto, esto no es una necesidad jurídica En segundo lugar, la verdad es que si esto fuese una nueva y mejor técnica de gestión administrativa podrían hacerlo también con el propio presidente Ortega y pasarle a la vicepresidencia o en el poder legislativo o en todos los órganos estatales, en la Contraloría General de la República vaciar de contenido las competencias de los titulares y para una mejor gestión administrativa de los correspondientes órganos pasárselo al vice titular de cada uno de ellos Si no tiene lógica jurídica, ¿cuál sería entonces la lógica política? Mucha gente dice, bueno, si le quitaron funciones es porque de alguna manera es impresentable el señor Rivas como presidente del Consejo Electoral La pregunta es, ¿entonces por qué no lo retiró del cargo? Sí, yo creo que en la misma exposición de motivos se pueden ver algunas posibilidades de aproximación más acertadas quiero decir, a esta ley y la exposición de motivos habla de facilitar la gestión administrativa y puede parecer hay alguna contradicción pero yo creo que lo que están teniendo es problemas con las cuentas bancarias que deben ser firmadas o por lo menos ser gestionadas mediante poderes otorgados por el presidente del Consejo Electoral, Roberto Rivas Esto debe, de hecho, estarle ocasionando muchos problemas al funcionamiento del poder electoral y no tiene más alternativa que, dada la decisión política de no destituirlo en este momento intentar convencer a los bancos para que permitan la gestión de los fondos del Consejo Supremo Electoral sin arriesgarse a que las sanciones de la global manisqueada puedan tener un impacto mayor del que ya tienen El presidente Ortega prácticamente prometió el año pasado que habría este año reformas a la ley electoral al menos se creó esa expectativa para la Organización de Estados Americanos y algunos sectores del país que creen que se van a realizar estas reformas pero bueno, esto ya fue una reforma a la ley electoral Sí, pero es que yo no creo, Carlos Fernando que esta sea, ni muchísimo menos la reforma, por muy superficial que la tenga en su mente concebida el comandante Ortega esta no es esa reforma esta reforma obedece exclusivamente a la necesidad de superar los obstáculos que la ley manisque que la ley manisque le presenta al Consejo Supremo Electoral nada más ¿Lo supera? ¿Cómo va? No, eso habría que ver No conocemos todavía las reacciones internacionales pero la pregunta es ¿le resolverá esto del problema político al Estado nicaragüense que tiene este funcionario sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y otras sanciones que están, digamos sobre la mesa en este momento? Yo creo que lo profundiza lejos de resolverlo lo profundiza porque pone de manifiesto la verdadera voluntad política y el talante democratizador entre comillas que debería requerirse al presidente Ortega para que su diálogo constructivo en el marco del memorándum de entendimiento con la OEA tenga unas mínimas posibilidades de reformas significativas que permita tener unas elecciones competitivas en el 2021 Esta reforma a la ley electoral lo que nos indica todo es que el señor Ortega Saavedra y la señora Murillo no tienen ninguna intención por lo menos en este momento de que esas negociaciones diálogos, conversaciones constructivas vaya a conducirnos a ninguna reforma eso se puede modificar pero en este momento lo que nos está diciendo a los nicaragüenses y lo que le está diciendo a la comunidad internacional es que no va a haber reformas de fondo para el sistema democrático para el sistema electoral ¿De qué dependería la posibilidad política de una verdadera reforma electoral? Es decir, lo que está diciendo no hay voluntad por parte del gobierno a pesar de que tiene un acuerdo con Loea está dando una señal en la dirección contraria está cerrada las posibilidades y las puertas de una reforma Mira, yo quiero y pienso que debo creer que no están cerradas porque el hecho de que no estén cerradas significaría que más temprano o más tarde la opción va a ser una salida no institucional y por lo tanto violenta Ahora bien yo vuelvo a insistir Carlos que lo que hizo ayer y lo que ha venido haciendo y diciendo el gobierno de Daniel Ortega es que no tiene ninguna voluntad política cerradas no están y yo sobre todo veo alguna posibilidad de apertura con las preocupaciones que se vayan incrementando en el sector empresarial y que en algún momento tendrán que oírse mejor y con más claridad las voces del propio sector empresarial de que el modelo que ha instaurado el comandante Ortega no lleva a ningún buen puerto para el país y esa es la posibilidad junto con las presiones internacionales y una mejor organización y movilización ciudadana de que al final se convenza que no le sale a cuenta seguir cerrando los espacios democráticos Hasta ahora pareciera que al menos el énfasis principal de las cámaras empresariales ha estado enfocado a cabildear en Estados Unidos se habla de que hay que hacerlo también en Managua pero pareciera que la opción principal es convencer a los legisladores de Estados Unidos y a la Casa Blanca de que pospongan o que no realicen esa clase de sanciones Efectivamente ese es el tono y el énfasis que nosotros hemos observado pero yo creo que repito más temprano que tarde van a tener que tal vez no todos los empresarios pero aquellos empresarios que no le deben favores políticos a nadie que tienen inversiones importantes en ejecución o en planificación se van a dar cuenta que la relación exclusiva y preferencial que tienen con un pequeño grupo del gremio empresarial no es el que le conviene ni a ellos mismos ni a los intereses del país Carlos yo pienso que es uno de los temas más importantes a resolver ahorita en Nicaragua y que no pueden seguir con la misma dirección Un último tema el impacto que tiene en la administración pública y en la sociedad en general el hecho de que a un alto funcionario del estado que ha sido señalado por investigaciones periodísticas nacionales y siguen apareciendo hallazgos como el que se publica ahora en confidencial sobre propiedades y empresas del señor Rivas en España ahí están los hechos en los que se basa una presunción de enriquecimiento ilícito hay señalamientos de parte también de gobiernos extranjeros y el gobierno de Nicaragua dice tiene inmunidad lo estamos protegiendo le quitamos las funciones pero en esencia se está estableciendo un precedente de impunidad así es y la verdad es que el poder absoluto es un poder esencialmente corrupto los sistemas dictatoriales tienen como núcleo duro de su propio diseño la corrupción y la impunidad de la corrupción porque si no tendrían que admitir una autoinvestigación llegarían a investigar al origen mismo de todos los desvaríos de corrupción pero esto no es nuevo yo no sé si es un presente importante pero esto lo hemos visto en todos estos años la verdad es que el estado nicaragüense funciona más para proteger aquellos presuntos delincuentes o corruptos que están muy cercanamente vinculados al círculo de poder del comandante Ortega gracias al doctor Gabriel Álvarez abogado constitucionalista por sus consideraciones en relación a la noticia de la semana la permanencia del magistrado Roberto Rivas en la presidencia del consejo supremo electoral gracias por ver este video si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana esta noche y confidencial de esta semana y confidencial